¿Qué es el Sintrón como el Adiro? Es cierto que tanto el Sintrón como el Adiro son dos medicaciones que actúan haciendo que la sangre sea más líquida y puede haber mayor riesgo de sangrado cuando se toman las dos. Sin embargo, se ha visto que es seguro y si es necesario es perfectamente aceptable que se tomen las dos medicaciones.